No Hay que llegar a la casa Es tu deseo Llegar a la casa y dormirse Como siempre ya saben Nosotros exponiéndonos Cada noche aquí Lo peces a que nos demos un porrazo Hola Nos armamos aquí Madre en Calcuta Porque está más romántico Gracias Ya estamos listas Hasta yo listo ya ¿Qué tal mamá? Buenas tardes Venimos aquí en el carrito, venimos con mi esposa Miren, aquí viene mi mamá No creo que la dejamos Saluda a la cámara mami Buenos días No, buenas tardes Buenas tardes Y acá viene mi esposa Viene mi esposa Vamos a salida Nos vamos a distraer un ratito Ya vamos a mi mamá Porque mi mamá No se ha podido distraer Desde la última vez que la llevé a comprar He estado muy ocupada Realmente le he estado dedicando mucho tiempo a mi mamá Porque pues ella lo necesita Dejé de grabar Pues para estar con ella Sí, para ponerle atención Para platicar Que puedo grabar Y puedo trabajar De hecho yo puedo trabajar Y estar con mi mamá Pero ya Ya voy a empezar a grabar Sin ningún problema Que nos acompañe Música Ay ya nos vemos De hecho mi esposa Que me meto un caballo Un cocodrilo o un cocodrilo, porque hay cocodrilo, miren, hay más o menos aquí, por aquí hay una ballena, mejor una ballena dice mi mamá, vamos a comer aquí en este restaurante, aquí, esta playita ya los traje, aquí ya venimos les digo, venimos en año nuevo, venimos con la familia de mi esposo, con mi suegra, con mi cuñado, venimos con mis hijos, venimos con Nancy, no se acuerden, voy a bajar a mi mamá, ay mami, con cuidado, hola, hola, traemos mucha hambre, vamos a comer allá en la orillita, para mirar el mar, le voy a leer a mi mamá, porque mi mamá no puede leer bien, a ver, a ver, camarones, alacón, camarones, al mojo de ajillo, allá está la playa, qué rico la playa, ahorita vamos para allá, y Ay, qué consentida. Qué consentida salió mi madre. Ahí está. Qué guapa. Madrecita. Debe disfrutar sus últimos tiempos, madre. Claro. Y yo disfruto de verla. Gracias, mi amor. Gracias. Miren esto. Qué rico. Le pongo su salsita a su limoncito. A ver si es cierto. Muérdale. Con sus poquidientes. Con sus muchos dientes, mami. Muérdale, muérdale. Eso. Yo le veo. Yo le veo que tiene. Cuando llegue a la casa no va a llevar ni un diente. Ay, qué hambre. Madre e hija disfrutando. La americana está rica, pero la otra no me gustó. Esta está como pasadita. Ya se está descomponiendo. Como que llegan a seguir de la mañana o de ayer. Sí, ahora vamos a ver. No, esta es la mexicana. La mexicana está rica, ¿eh? O sea, es fresca. Ya está rica. Pero esta... Esta está... Ya se está descomponiendo. ¿Cómo le mandan esto a una cocinera que sabe? ¿Difrutando, vos? Sí. ¿No más quieres un gusto? Sí, amor. Claro que sí, amor. Estoy disfrutando. Gracias. Qué bueno. Yo pensé que nada más porque era guapo, nada más. Eres más que guapo. Eres más que guapo. Ya estamos aquí. Y miren la silla que le hizo a mi esposo, a mi mamá. Muy bien, madre. Y de paso a mí también. Miren. Y él también se hizo una silla. Un sillón. Nos armamos aquí. Y mi mamá con su coquita, miren. Ya estamos listas. A la playita ya estamos listas para meternos. Vámonos, ándale. Ahí en la orillita no nos pasa nada. El bikini. Mira qué hermosa se ve. Bien guapa. Arrasando. Todavía, todavía. Claro, todavía. ¿Tú qué opinas? Está nubladito, ¿eh? No hay sol por acá. Mira, trajimos botanas. Ayer mi esposo me trajo. Me trajo muchas botanas él. Y nos tomamos un poquito de azalea. De tequila. Para relajarnos un poquito. Pero no, no, no la acabamos. No creo. Ahorita porque la bajamos. Nos trajimos las botanas que sobraron ayer. Y es lo que nos estamos comiendo ahorita. Qué rico. Este, como que se empezó a soltar la lluviecita. Y digo, no vaya a ser, ¿verdad? Como no traemos sombrilla, pues ya nos vamos. Sí, porque ahorita mi mamá se va a dormir. Ya es hora de su pastilla. Y le voy a tomar la azúcar. Ayer la tenía bien baja, ¿verdad? La tenía en 47 y hoy en la mañana amaneció con 90 y tantos. Y pues como ven a la señorita. Radiante. Adiós. 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 nos vamos a empezar a comprar pero ya mi mami ya quiere llegar a la casita así que nos vamos para la casa ya no le quiere seguir a la parrante ya quiere llegar a la casa ese es su deseo llegar a la casa y dormirse se la pasa pura dormida mi mami, apenas le doy la pastilla y no hombre, santo sueño y todo el día nada más se me levanta a comer cuando ella se levanta dicen yo comer y hasta para la hora de la comida come su plato y se me vuelve a dormir y ahorita al que le de la pastilla va a quedar bien dormida le digo a mi esposa que ya que está dormidita que vayamos a comprar, no hay nada de comida y si no pues yo voy mañana voy con mi mamá, me levanto temprano me voy con ella a comprar pues como siempre y me gustaría que la pasábamos un rato con mi esposo al rato ya que mi mamá está dormidita vamos a ir a dar una vueltecita la incéptica de la cama para platicar un ratito no sé a estar solitos pues que para nosotros no es ninguna interrupción mi mamá quiero que sepan para mi esposo tampoco pero es bueno que uno pues salga no sé si les salga les digo me gustaría tomarle el azúcar a mi mamá porque ayer se le bajó la azúcar bueno no sé pues no sé miren que bonito es aquí miren ahí está Vidanta Vidanta World y era Mayory Mayory vaya mi amor miren que bonito Vidanta que bonito se ve aquí vivimos se ve un avión está soltándose la lluvia está lloviendo me está pringando ya saben que es época de lluvia ahorita a no ser que haya pasado dos meses así como estoy subiendo videos no hombre quién sabe para cuánto ustedes estén viendo este video para entonces quién sabe para entonces estén mirando este video espero lo estén mirando prontito ya salió el sol otra vez aquí viene mi madre madrecita chula ya se puso su blusa ya se ya se cubrió la señorita mami, acá la cámara miren, se está comiendo los cacahuates está comiendo cacahuates hermoso ya tengo días y quiero mi comal ya ven en el video anterior anduvimos buscando mi comal y no lo encontramos pero les digo mañana mañana vengo con mi mamá a comprar mi comal el primero día lo voy a buscar porque de hecho aquí en Walmart no lo encontré encontré de los que vieron encontré comal así como que es para asar mitad para asar y mitad para echar tortillas no, yo quiero nomás para echar tortillas ¿qué creen? pues ya venimos con mi esposo siempre sí siempre sí siempre sí, oigan traigo este trajecito y dejamos a mi mami dormidita gracias a Dios está bien de su azúcar no me quedo mortificada porque se acaba de dormir toda la noche así que este pues le avisé le dije y le pregunté y le dije si quieren me quedo me dice no hija pues ustedes tienen que divertirse así que gracias a Dios tengo una buena madre y no nos la trajimos porque pues ella no es mucho de salir oigan nos acompaña porque pues ella pues por hacernos el favor ¿no? y porque pues quiere ella distraerse porque sabe que le hace bien distraerse pues ya estamos aquí ya venimos a este lugarcito este lugar está cerca de la casa donde vivimos es la primera vez que venimos y ya habíamos visto este lugar antes y teníamos muchas ganas de venir ¿no? ya y pues ya pedimos yo pedí una michelada de mango michelada de mango es el mango una michelada de mango pediste hermoso ajá y este una michelada de mango yo pedí una michelada de mango y mi esposo pidió una ¿qué pediste? una cerveza pedimos una cerveza mi esposo pedimos unas alitas picosas unas papas pedimos unas papas ahorita se las vamos a enseñar y vamos a ver qué más pedimos miren hamburguesas aritos de cebolla y todo está accesible me gustan los presos miren bebidas no sé cómo se llama este lugar pero está por aquí por donde vivimos está bien padre está bonito bueno nosotros estamos en la parte de arriba miren porque está más romántico ahí abajo hay mucha gente y huele mucho a comida y eso no es romántico romántico venimos pues más que nada para estar solitos pues ya nos trajeron nuestras bebidas esta es mi bebida de mango a mi esposo le trajeron una mega kawama que se quedó sorprendido cuando se la trajeron dijo qué onda una mega kawama creía él que era una cerveza pequeña bueno saludos gracias por todo mamá saludita 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 oigan ya vamos otro día más por acá mis disculpas porque no les terminé el video es que la estábamos pasando bien por eso aquí tengo a mi esposo en la maca como siempre ya saben nosotros exponiéndonos cada noche aquí propensan a que nos damos un porrazo pero qué les digo ayer les digo ayer pues ya no le seguimos más bien si le seguimos pero no terminé el video pero todo estuvo bien la pasamos bien llegamos rápido porque pues como dejamos a mi mamá pero pues mamá está bien amigos no hay problema en eso gracias a Dios pues ella puede quedarse en la casita y no pasa nada y qué les digo pues voy a aprovechar ahorita para despedir el video y comentarles algunos de sus comentarios de los últimos videos junto con mi esposo mi esposo me va a ayudar pero antes quiero contarles pues lo que pasó a continuación llegamos allá comimos las alitas pedimos lo que dieron y estuvimos platicando y pues al final pues ya nos venimos rápido les digo llegamos aquí a la casita súper lente es aquí ¿qué me he hecho? a ver ¿este de qué? es el del último ¿qué? dice mi amiga Berenice y dice hola amiguita dice que linda quedó tu ay mi amor grabé ¿qué te grabó? sí para que te esté pariendo así bueno pues les digo dice hola amiguita qué linda quedó tu mami dice estoy comentando el video de cuando estábamos en Guadalajara y otros más voy a comentar dice hola amiguita qué linda quedó tu mami dice es el tono de cabello qué lindo se ve dice los ovinos están muy lindos y hoy me salió un comercial que duró más que el videíto dice y luego dice 36 minutos para ser exacto dice y lo vi completito esto es de mi vida amiga muchas gracias ay Berenice gracias qué linda muchas gracias amiga gracias Berenice y a todos los que ven comerciales sí dice mi puesto que gracias gracias a Berenice y a todos los que ven comerciales dice mi amiga Nana de la Fuente dice hola Martita dice amiga ya sé por fin te llevarás a tu mami contigo wow qué gran sorpresa dice me premias dice con un saludo claro que sí amiga por supuesto que sí te voy a premiar con un saludo lo adivinaste se me hace que ella es la mamá de los chicos que que dice ella que que sus hijos pues sus hijos querían saluditos míos o ella me pidió saludos para sus hijos que dicen que yo que dicen que yo cocino rico saludos desde aquí hasta por allá luego dice mi amiga Soni Ramos me gusta ver a tu mamita saludos a todos cuídala mucho yo acabo de perder a mi padre hace 19 días y no lo pude ver por mis 10 años y ahora mi mami está sola y guerrero ay amiga lo siento mucho de verdad de verdad mi más sentido pésame y Dios te da la fortaleza para seguir a darle mucho amor a tu mami pues ella necesita necesita de ti ánimos ánimos que la vida trae muchos premios y te aseguro que te va a ir muy bien así que vamos a seguir luego dice mi amiga Odali dice hola Martita buenas tardes tu mami se ve hermosa dice con el corte de pelo y el color le quedó muy bonito y salud para toda tu hermosa familia muchas gracias Odali saludos le mando saludos mi esposo mi esposo está mi esposo está mandando y manda saludos yo las estoy mencionando y él está mandando saludos dice mi amiga Dori dice buenas tardes amiguitas se ve muy bien tu mami dice que ricas se ven las picaditas y el esquite también dice todo se me antoja dice les mando muchos saludos y abrazos muchas gracias Dori gracias que hermosa saludos de mi esposo Martita Magana Marta Magana dice Martita dice hola amiguita que gusto verte que bonita familia que bueno que se lleven también dice saludos de mi esposo dice mi amiga Paula Betas Marta dice hola amiguita hermosa muy bonito tu video muy guapa tu mamá Dios mío bendiga hermosa familia muchas gracias gracias para ti amiguita muchas gracias por ver mis videos de verdad estamos muy agradecidos porque siempre estás ahí desde hace mucho rato saludos Paula mi esposo está con el pie te está mandando saludos creo que a Paula le encanta vernos aquí en la hamaca si se le antoja una maquiada creo que se le antoja la hamaca cada vez que nos manda la hamaca dice GPE Cruz GPE GPE Cruz dice hola hermosa tus chicos ya regresan dice bueno esperemos con eso esa sorpresa uy amiguita no la adivinaste no la adivinaste pero te tomo te mandamos saludos muchas gracias y de verdad que si ya pronto de hecho esa va a ser otra sorpresa muy pronto le atinaste adelantadamente si mis hijos muy pronto van a estar aquí primero Dios muchas gracias amiga Cruz muchas gracias Celia Gutiérrez dice hola amiga bendiciones hola Celia mi compadre hola comadrito muchas gracias comadre por estarmos juntos siempre siempre muchas gracias pero saludale amor saludale con el pie saludale con la mano es que saludo con el pie era para mi amiguita Paula amor yo creo que mi comadre también se merece saludale con el pie huele con el pie saludale con el pie saludale con el pie saludale con el pie huele con el pie huele con el pie huele con el pie no no huele no huele les aseguro que si olearan esos pies yo no estuviera aquí en este lado de verdad ah los comentarios del queso comenten quien hizo el queso si comenten quien hizo el queso por favor allá abajito quien hizo el queso por cierto saludale con el pie muy bueno a mi esposa le encantó pues aquí aquí una que otra lo hizo mi amiga Yesenia ella me dijo amiga muchas gracias por la receta ya hice mi queso y de verdad quedó delicioso Dios la bendiga y muchas gracias por tus recetas yeeey yeeey le quedó el queso a mi amiga Yesenia si su público el queso le da el queso háganlo lo voy a volver a hacer porque creo que es más seguro y más fácil no sé para mi es más fácil hacer el queso y creo que me sale más barato me sale más barato me sale más barato pues si el pecho y lo sale igual o sale igual además son de cada vez de más o la cosa sale más bien ah sabe muy rico no te digo una desilusión no te voy a comprar queso pero no te vas a hacer queso vamos a hacer queso para vender jajaja jajaja queso para vender y queso para vender queso para vender vecinas queso jajaja y el queso si viente que si sería muy bueno de hecho si ustedes gustan de hacer queso creo que sería muy buena opción de verdad si algo para vender si que bueno de verdad es muy rico yo no si si bueno también a ver mi amiga Doris también me preguntó yo le contesté amiguita hice una pregunta vinagre dice ok es que no puse cuanto de vinagre si y yo tuve que contestarle así que le puse pues que ok le dije de hecho mi amiga Berenice mi amiga Berenice me puso que si le pongo pastilla no no se le pone pastilla al queso puro vinagre nada más con leche y sal dice que rico gracias por la receta solo vinagre y sal dice mi amiga Ely si amiga no más puro vinagre y sal mi amiga Berenice le mandó saludos a Vicky dice porque es que en este video fui a visitarla dice me sentí muy emocionada por las palabras saludos de mi amiga Vicky muchas gracias amiga Marta por compartir tu día a día claro que si amiga de verdad que este también ella debió haberse sentido muy bien haberte pues mandado saludos a través del video esperamos pronto amiga cuando quieras ya sabes aquí esta tu casa jejeje cuando quieras venir aquí esta tu casa esto es un buen año bye mami bye mami